Lo primero es poder mejorar las condiciones de trabajo de todas las personas que son parte de la Radio Pública Nacional. Una radio ejemplo en todo el país, con llegada absolutamente federal, con la responsabilidad de la comunicación pública en todo el país. Y por supuesto que fortaleciendo estos medios que son medios tradicionales, pero que sabemos de la importancia que tiene en la responsabilidad, en la formación, en la seriedad, en la transparencia de la información que se da todos los días y que llega absolutamente a toda la población. Que los medios públicos sean el instrumento y la voz de la gente en toda la provincia. Por eso la participación, por eso la pluralidad de voces, yo creo que es fundamental. Este estudio de Radio Nacional va a llevar el nombre de nuestro beato, nuestro querido Monseñor Angelero, y también con la premisa del oído en el pueblo. Con mucha alegría, porque cuando llegamos a la gestión y vinimos a visitar la provincia y la radio, estaban en una situación muy delicada, desde el edilicio, la verdad, en un edificio casi en ruinas. Así que el objetivo fue llegar al día de hoy, ¿no? Encontrar un lugar donde podía funcionar la radio. El agradecimiento del Correo Argentino por darnos estas instalaciones. Había que arreglarlas, había que adecuarlas a un estudio de radio. Y bueno, finalmente llegó la jornada, así que estamos haciendo esto. Estamos en un momento de incertidumbre para los medios públicos. Así que hoy, como digo, que es un día de alegría, también es un día raro en ese sentido. Es un servicio público Radio Nacional. Todavía hoy sigue comunicando a los pobladores en aquellas regiones donde no hay ninguna conectividad. Yo recorro el país, hay lugares donde el celular no sirve para nada. Entonces los pobladores se dejan mensajes a través de Radio Nacional. Somos vínculo y somos servicio público.